Ustedes saben que el artista L.R. República publicó una fotografía y después la borró. Ustedes llegaron a ver la foto. Dejen buscar la foto para mandársela. ¡Yo la vi! Dejen buscar la foto para mandársela. Yo la voy a buscar. Dejen mandarla al grupo para que ustedes la vean. Él publicó esa foto y después la borró. ¿Ustedes acuerdan que en los periódicos antes hacían como una cosa, un jueguito que se dice que busca las siete diferencias. Busca el fallo. Busca el fallo. ¿Quién es ese? Ese es L.R. Ubique en el fallo. Ubique en el fallo. Encuentre el fallo. Encuentre el fallo en L.R. No sale en esa foto. El brazo. Dejen buscarle la del fallo full. Esa no es la foto. Dejen buscar la foto full. Aquí la encontré. Busquen el fallo. Busquen el fallo. Piri, busquen el fallo. ¡Ah, ya no había el fallo! Ya, lo mandaron a la otra. Pero eso fue a propósito. Sí, obvio. Claro. Pero déjame ver. Déjame ver. Dios del rey. Señores, yo te voy a hacer una cosa. La gente se presta. ¿Quieren suena con...? Óyeme, para tantas cosas baja por un sonido. Ay, sí. Indiscutiblemente. Oye, las redes y el querer pertenecer está acabando con la humanidad. La gente se inventa. Porque mira, ¿tú crees que eso fue a propósito? A propósito. Muy a propósito. Para eso mismo. Por eso ni siquiera voy a hablar. No te daré contenido, amores. Total. Eso como que está muy normaloso. No, eso fue a propósito que lo hizo. Debió poner algo más extenso para que llamara la atención. Sí, ha visto algo negro, grande. Doloso. Bonito. Has bailado de los pines. Pero tú sabes que así... Pero se ve jugoso eso. Sí. Oh. Uy. Como rosaditos. ¿Te gustan rosaditos de chocolate? Ambos. Oh. Hasta de caramelo. 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 Caramelo como... Jenny, ¿pudiste ver la foto, cariño? Sí, la vi, mi amor. ¿Qué viste, cariño? Era a la izquierda. A la izquierda estaba... Oh. Ay, qué rico. Ya está. ¿Cómo se coloca y todo? Traduco, traduco. Traduce. Traduce, mata lluvia. No, muchachos de Dios. Qué calembo, muy. Oh, my God. Pero ustedes saben que así mismo como ustedes, eso no le dio ni frío, no te dio ni frío ni calor esa foto. Para nada. A mí tampoco, a mí no me gusta eso. ¿Te dio frío o calor la foto? Me dio escalofrío, mucho. Yo creo que yo lo conocí hoy, el LR, el del... No, mira, a nivel musical, LR es de los mejores liricistas que tenemos aquí en la República Dominicana. Te puedo decir, junto con el Lápiz, junto con Químico, junto con Decano, junto con el mismo musicólogo, muy bueno liricalmente. Ese muchacho es muy bueno, pero nunca ha tenido ese éxito mediático. Ok. Entiendo porque quizá la música no es la que estamos acostumbrados a consumir aquí. No, es una música comercial. Claro. Ahora, ¿qué gente del medio, del medio, vamos a abrirlo, no da ni frío ni calor? Que tú dices, diablo, pero es verdad, fulano no da ni frío ni calor. Como así, como que tú dices... Tengo uno, rápido. Rápido. Este muchacho que está en los controles, en el programa de La Verle. Ah, Iván. Sí, es verdad. Me da igualito, loco. Es verdad. Ni frío ni calor. Que viva, que muera, me da. Ay, Dios mío. Te va a dedicar, te va a dedicar dos tiempos. Porque a mí él me dedico de todo. Con esa nariz, mientras no me respire al lado, con esa nariz. Tú sabes que no me da ni frío ni calor, Gary. Gary. ¡Ay, mi hermano! Gary Acosta. Ay, pero yo estoy en tu cerebelo. El cerebelo está aquí, el cerebro está aquí. Yo sé, relaja. Está bien. Piri, ¿quién no te da frío ni calor? Perdón, pero está todo el mundo de la defensiva conmigo. No, tranquila. Yo me voy ahí, porque... No, tranquila. ¿Tú sabes quién no me da frío ni calor? ¿Quién? Este niño que está en este programa, le dicen Juan David. Juan David. Dios mío, ese niño me cae como así, como... Ay, mi amigo Juan David. Juan David, él es chulo. No me estuve. Yo antes no estaba en el mañana, le mandaba muchos besitos a él. Ay, que tú eres muy lanzado. ¿Se lo mandabas o se lo dabas? Se lo mandaba, se lo mandaba, se lo mandaba. Amelie, ¿a quién no te da frío ni calor? Como de que, ay, Dios mío, no sé. Ni fiebre ni nada. La mayoría. Ay, Dios mío. Yo sé cuál es la que a ti no te da frío ni calor, de verdad. Ay, esa misma. ¿Verdad? La que quería marchar la cámara. Hay una que tiene... Espérate, Ana, espérate. Yo no te voy a mencionar, hombre. Pero espérate, déjame hacer mi dinámica, Ana. Claro, mi amor. Dale, papi, dale. Trabaja con Ana. Es un ejercicio de paciencia. Aprende, coño. Yo no tengo. Que no te voy a durar la vida entera. Amelia, tú sabes a quién... A ti no te da ni frío ni calor, que te da igualito. Bien. Y tiene varios días queriendo buscar sonido contigo. Exacto. Tú deberías dáselo y mencionala. No, no la mencioné. Pero, ¿a quién? ¿Quién es? La morenita, Aris Lady. Dios, el escenario. Ay, no, ella no está haciendo nada. El Eclipse. La que mandaste a bajar de la tarima en la Vega, en Santiago. ¿Dónde fue? No recuerdo quién sea ella. Que fue y te pidió porque quería hablar contigo. Y va, y no, no te recuerdo. Pero, Amelia, la que es cantante que cantaba donde es Hochi. Pero, si era dinámica, diciéndole para que ella no sabe quién es. Por favor, entiende la dinámica. Dámase un paréntesis. Todos le vamos a decir que cualidades de la muchacha, para que ella entonces diga, ¿Quién es? ¿Quién es? De Adrede. Entonces, la que era cantante donde es Hochi, donde en el programa. No sé quién es. Dios mío. Caramba, que sustituyó a Tamara en Los dueños del circo. La que le dicen monoprieta. Ey, no, Piri, espérate. Ni idea. ¿Cómo? La que le dicen monoprieta. No, muchacha, no. La que te acaba junto con la rubia el toque de queda. La que nos acabó cuando salimos de donde, Wilson. Ajá. La que le comentó a Tamara un comentario larguísimo y le dijo de top, a ver si Tamara le responde. Y le ayudó. Como yo tampoco sé quién es, no sé lo que tú hablas. La que Wilson puso en el mapa y le salió malagradecida. Sí. Es verdad, lo de malagradecí salió peor. La que dijo que no quiere ser unido contigo. Sí. ¿Alguien dijo eso? Sí, yo escuché eso. Ella puso de que ya no ha perdido su tiempo con Amelia. Que te comenta todas las publicaciones llenas de odio. Dice que... Sí. Maldita Amelia. ¿Qué le dicen la Yulaido ahora? ¿Cómo? Sí. No sé quién es esa muchacha, ustedes me están diciendo, ¿no? ¿De verdad? Ah, bueno. No te dan ni frío ni calor porque tú ni siquiera sabes quién es. Hay muchas personas en el medio que a mí no me da ni frío ni calor, mira. Gary no me da ni frío ni calor. El pobre... La Gary. Tan agenta y sobresalía. Ay, garocho. La pobre ha dicho tantas cosas de mí cuando yo no le respondo porque es que... Nah, puede decir lo que digo, como que ni frío ni calor. José Ángel, ni frío ni calor. La hermana de Yailin, como que es una muchacha que ahora mismo la veo ahí trabajando en ese programa, pero no es como que... Guay. Como que no me... Ella da algo, déjate de eso. Ella da algo. Mira, yo soy Amelia. Repulsión. Ella da pena. Ella está en mi tómbola también. Repulsión. Repulsión. Como que no me da ni frío ni calor. Da pena. Otra figura del medio que no me da ni frío ni calor. Esa misma tampoco, ni frío ni calor. Ay, ay, ay. Puede llegar a la luna y bajar de la luna y volver a subir a la luna. Ni frío ni... O sea, no me importa. Ay, ay, ay. Alguien más que no me da ni frío ni calor. La mayoría, pues es que yo vivo como en mi mundo, como que no me importa. Yo voy a pedir llamadas, pero antes de... Jenny, ¿quién no te da ni frío ni calor? Calor en aquí, ¿no? Ay, no, no, señores. ¿Quién no te da ni frío ni calor? Aunque sea internacional, para no meterte al medio. No, no, Jenny, habla de aquí. Usted se ha soltado más y está más responsable con su voz. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Tengo que calcular. Lo que Jenny piensa, puedo decir algo. Me llegaron dos. ¿Quién no te da frío ni calor? Jarlénis, la que trabaja con Mami King, y Sandra, porque está muy aquerosa. Sandra. Pero muchacha. Muchacha de Dios. Pero tú te vas bien con Sandra en estos días, ¿y qué fue? ¿Cuándo? ¿Cómo que está aquerosa? Yo, a mí, estaba en un video y se agarró en los graus. No, malo. Escúchame, malo es el que subió el video. Eso da caro. Porque ella se sintió insegura, como cualquier ser humano, se tocó las axilas. ¿Ves que ha hecho eso? Ella siempre lo hace. Lo que pasa es que a veces uno anda tan rápido que a uno a veces te hace la olvida ponerse desodorante y eso te hace sentir un poco dudosa o te sientes las axilas un poco sudadas. Me voy más lejos. Si tú huele algo raro en cabina y tú dices, coño, seré yo. Seré yo. Ajá. Es un desodorante de cartera. Mira, vamos a poner de espalda porque todo el que quiere padecer aquí en este programa tiene que pagar. Allí no lo venden. Tienen que pagar. Es un desodorante. Desodorante. Deja a marcar la marca. Es un desodorante. Ay, Dios. Atención a todos. En este caso, ahora, suéramelo a teléfono para que la gente diga a quién no le da frío ni calor. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fogarate Radio. Fogarate, buenas. ¿Quién no te da frío ni calor? Hola, hola, hola. Buenas tardes, público y ustedes, panelistas. Es un placer comunicarme con ustedes. Wow. Amelia, te amo. Piri. Gracias, mi amor. Hola, mi amor. Wow. ¿Hello? Bueno, del medio ni frío ni calor me da esta niña, Gaby. Gaby, ok. Hay gente. Fogarate, buenas. Hay cosas. Buenas. Buenas, cuéntame. ¿Cómo están todos? Bien, gracias, cariño. Bueno, una persona que es tirada fría y calor, pero ya no, es la Moisés. O sea, como paga. ¿Quién? Moisés. Ojo, ¿puedo decir algo rápido? Señores. Ayer, ayer, vi algo que me dejó anonadado, que fue que Moisés, y te quiero, y tú sabes que te cogí a precio aquí. Coño, loco, es increíble que tú hayas pasado de ser cabeza aquí, a que a ti te pongan allá a hablar al minuto cuarenta de un video. Minuto cuarenta, cuarenta minutos así sentado, escuchando. Calladito, con un candado en la boca. Coño, despierta, sacúdete. Señores, señores, cada quien es feliz como decide serlo. En el lugar que sea. Si él tomó la decisión de irse para allá, quizás no lo ven hablando tanto, porque aquí él era el hilo conductor, y allá no lo es. Cuarenta minutos, callado. Pero, déjame terminar. Y quizás, ¿cómo te digo? Hay personas. Tú quieres defender y no encuentras cómo. Ella quiere ser fina, pero tú sabes que no, ella quiere defender y no sabe cómo. No, 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 que no quiero hablarle feo. Sí. Porque yo sé que él tomó esta decisión porque él no quería perder la amistad de Santiago. Pero él sabía que él ahí iba a ser uno más de los panelistas. Un cerro a la izquierda. Fogalate, buenas. Buenas. Te escuchamos. Hola. ¿Qué no te dan ni frío ni calor? Nelfa y Verónica. Ni frío ni calor. Nelfa. Ni Verónica. Ah, Nelfa. Nelfa. Ay, me gusta el trabajo de Nelfa en la UCA. Fogalate, buenas. En la UCA, sí. En la UCA. Me colgaron y no terminé de decir lo que iba a decir. Otra que no era frío ni calor, pero ahora lo está dando todo en la Tamara. Dímela al Vini que me la ponga de luna y a viernes para que Santiago Matías se termine de morir. ¿Oíste, Vini? Fogalate, buenas. Buenas. Hola, chicos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Dale. ¿Quién no me genera ni frío, ni calor, ni tibio, ni nada? La muerte de Salte. Uy, fogalate, buenas. Parece que el público te incomodo, como dice Iker. El público está hablando. Pero yo veo que le ponen mucho mensaje bonito. Sí. Le escuchamos. Señores, primeramente, muchas felicidades. Le comento que antes solo miraba los videos por YouTube y finalmente tuve que terminar sintonizando de tan duro que están. Ay, gracias. Qué lindo. ¿Desde dónde tú nos llamas? Hay dos, en vez de dos personas, hay dos programas que no dan ni frío ni calor, La aldea del sonido y Los Cediondo. ¡Oh, my God! Ustedes saben que el Miss Universe se abrió. Ya no hay límite de edad. Ya no hay, no tienen que ser personas sin hijos. Pueden tener hijos, pueden ser casadas. Mi género tampoco. Exacto. Bueno, yo en eso estoy medio en contra, pero bueno, whatever. El asunto está que como ya el Miss Universe no tiene ningún tipo de restricción, puede participar una mujer desde los 18 años hasta los 68, se está preparando para el Miss Universo República Dominicana Heidi Cruz. Ay, Dios, nos vamos a ganar. Se está, nos está preparando para participar en el Miss República, para ver si la elige. En el Miss República. Yo sé que el nivel de que está Heidi y que todo el mundo la quiere mucho y todo, yo creo que ella va a ganar, si ella va a repubrirse porque ella va a ganar. Y mira lo que pasa con el Miss Universo, que aunque haya apertura, no estoy diciendo que no vamos a ganar porque ya no tenga las condiciones, porque una mujer muy bella, con mucha actitud y todo. Pero en el Miss Universo, aunque haya apertura, sí la pueden poner entre las 15 y eso, pero generalmente esa gente que entra nueva no gana. Gana las que siempre han ganado. Ellos sí tienen apertura para que concursen, pero no creo que le den la carga. Entonces, yo tengo una propuesta para ustedes, para que ustedes analicen ahora. Vamos a mandar nuestra Miss Fogaraté para allá. Vamos a mandar a Jenny Blanco. Ay, sí, pero que Jenny concursó. No hay ni que prepararle, ya está preparada. No, ya yo tengo otra etapa de mi vida. No, no, ni siquiera, no. Jenny, tú das mucha actitud humana. Jenny, imagina a Jenny, ay, can, 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 can. Ay, 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 ay. Y te lo llevas picando. En YouTube está tu participación. Sí. Sí. Ajá, ella participó. No, pero ya yo no tengo tiempo para eso. Ya yo estoy en otra cosa, quiero ser madre. No, y eso toma mucho tiempo. Sí, eso, eso. Bueno. Tiene uno que dedicarle más de un año de su vida a eso. Ajá, y el día entero. Yo voy para el Miss República. Vas a ir para el Miss República. ¿Tú estás consciente que te tiene que mochar a pirulo? No, porque no. Sí, sí. Sí, mi amor. Es trans, mi amor, no mochar del pirulo. Es trans. Es transexual cuando te mochas a pirulo. Mi amor, transexual es cuando ya tienes coco. Pero te lo estoy diciendo yo porque no con la regla, yo sí lo cago en Miss Universo. Tamara, ¿no tienes...? Ella me está diciendo que no me estás discutiendo. Dios mío, transexual no es cuando te mochas el pirulo, es cuando tienes lo coco. Eso es lo que tú piensas, pero para las reglas de Miss Universo no puedes tener a pirulo. Tú dices que es transexual. No puedes tener a pirulo. Tienen que ser las que han participado, las trans que han participado, son ya trans que han hecho la transición. Ajá, de hombre, amor. No, pero yo no creo porque una amiga mía que es trans y solo tiene seno y ya está hormonizada, tiene su pirulo y va para el Miss Universo. No, ella no va para ningún lado. Espérate, escúchame. O sea, no te he encontrado. Hay una cosa que es transexual y otra cosa que es transgénero. Claro. Lo que se acepta allá en Miss Mundo, Piri, es una persona transgénero que haya hecho el cambio completo de género, o sea, que se haya... Ah, pues no voy. Sí, pero mira, ya incluso, ya es arcaico el término transexual y transgénero, ya se dice trans y ya. Independientemente de que tenga la transición por mitad, como por ejemplo, como Caitlyn Jenner o como Piri, como quiera que sea, trans. Ya el término transexual, ya, o sea, la naturaleza lo hará. No estamos hablando de lo que tú consideras. Piri todavía es transvesti. Mata Lluvia lo dijo claro y tiene mucha razón. Transgénero y transsexual no es lo mismo. Tiene mucha diferencia. Si tú lo buscas en Google, tiene mucha. Pero, 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 sí. Señora, pero que está hablando del Miss Universo, ¿no? Del Miss Universo. Ya, tú también tenías que dar... Y punto. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? No, no, no. Amelia, te voy a hacer un ejemplo. Porque el Pico Duarte... No, una pregunta de Miss, una pregunta de Miss para mi república es, esta pregunta viene hecha por Soy la Luna. Sí, porque es así, es así. Esta pregunta viene por Soy la Luna. ¿Qué opina Amelia Alcántara sobre el empoderamiento femenino en los medios de comunicación con el detrimento del lenguaje que existe en la actualidad? Repíteme de nuevo. Mira, señores, sin meterle al bloque, y no quiero ser un poco sádica con mi comentario, esta muchacha, Heidi, es una mujer que yo la sigo, me encanta, pero va a perder su tiempo para allá. Si hay que refigurar, tener esa experiencia es válido, que vaya y que la viva. Pero ella no va para parte. Y si con ella que estamos contando, no llegó el diablo. No, pero mira lo que pasa, mira lo que pasa. No llegó el diablo. Eso de mandar personas que están admitiendo nuevas, eso le va a los países que generalmente no hacen nada en el mismo universo y quieren llamar la atención de esa forma, hacia el nombre del país. Pero para países como nosotros, que tenemos siempre oportunidad y que somos de los países que más no tienen chequeado. Tenemos mujer más de ella. No, y que ya nosotros estamos a un nivel de que siempre chequean a la dominicana. La tienen pendiente. Sí, sí, sí. La República Dominicana tiene el coco. Entonces nosotros siempre tenemos... La República Dominicana tiene peso de banda. Tiene peso de banda, eso. Entonces nosotros tenemos chance. No nos luce mandar una persona que sabemos que no va a ganar. Ahora, puedo dar mi opinión. Sí. Yo no quiero ofender, pero hay muchas mujeres hermosísimas que pueden ir para allá realmente para traernos esa corona. Yo entiendo que también los relajo en orden, señores. Es una mujer ya vieja que tiene que estar ya enfocada en otras cosas sin ofender porque se ve muy bien con su edad. Tiene un cuerpazo. Además, su cuerpo es parecido casi a hombre. Las mujeres que eligen allá... Amén. No. Mi opinión. Mi opinión, mi amor. Ella tiene un cuerpazo. Ay, no. Ella tiene un cuerpazo porque tiene esas piernas parecidas a un hombre. Sí, pero... Comparando con las mujeres que allá eligen para que sea reina. Fíjate que son femeninas. Ah, bueno. Súper delicadas. Fíjate qué diferencia hay de cuerpo. A eso que me quiero referirme. Sí, pero yo quiero recomendarle algo a Heidi. Ella, todo el mundo sabe que ella tiene su cuerpazo. Es una mujer muy bella, como dicen todas mis compañeras. Pero yo creo que ella debe de mejor preparar a su hija, que es muy bella. Ay, qué linda esa niña. Para que esa niña pueda traer la corona. Sí, pero... Pero ella está muy chiquita. Vamos, vamos. Voy con Matayuvia. El acápice lo siguiente. Heidi va a participar en el concurso de aquí primero. No es que ella es la elegida. Exactamente, señora. Atención, Matayuvia. ¿Y la van a elegir? Sí, participa. No es así. Atención aquí, oye. Matayuvia. No estamos hablando como que ella vaya a representarnos directamente, señores. Ella va a concursar en el concurso de aquí. Y si ella gana aquí, vaya a representarnos en el mismo mundo. Mira, ¿qué ha pasado? Que el corona es urgente sin participar. No, pero espérate. Sería ilógico que tengamos todas las mujeres preparándose el año completo, que la tenemos. Tenemos muchas modelos que se están preparando el año completo. Vaya a participar a Miss República Dominicana. Y dije, porque ella decidió votularse. Un día se levantó con esa nota. Dije que se lo vamos a dar a ella y que las otras se jodan. Negativo. Ella va a tener que pasar por un proceso riguroso, igual que las demás. Y honestamente, mi opinión, no creo que de ese proceso ella salga ganadora. Yo estoy de acuerdo con Amelia. Siento que ella vaya a perder su tiempo. Si ella quiere ir a que la saquen en cámara, a salir con la muchacha, y que una pasarela que una vaina. Muy bien. Ahora, a mi entender, tenemos muchas mujeres que nos pueden representar mejor de ahí. Y no es porque ella no sea bella, sino porque, conchale, viene del mundo fitness. Es una tipa que siempre está cuadrada, marcada, cuadrito, rayada y de todo. Pero, que realmente eso no es lo que vende allá. No es lo que buscan. No es el estereotipo. Ni el tipo de cuerpo tampoco. No. Dejame acabar. Pensé que iba a terminar. Ni el cuerpo ni la cara no es para mí. A mí me están escribiendo mis seguidores. Me están diciendo que en el Miss Universo ya han aceptado, porque eso fue en el año pasado que lo hicieron, ya han aceptado trans con su pene. Solamente es locoquito. Bueno, yo tengo que investigar con que hasta el momento... Yo creo que yo soy la mejor propuesta para traer la corona a República Dominicana. Con lo que se la ha cogido. Claro. Pero mira, déjame decirte algo. Y ya pues... Ya me decirte algo. Con mucha actitud. Y sé que mi público y mis seguidores me pueden ayudar a poder ganar. Y a prepararme. Y si traes la piris y no te dan esa corona, mi amor, vamos, mi amor. Y se la arrancamos. Y también tengo un jefe que tiene mucho dinero y puede comprar la corona. Ey, ¿cómo así? Claro que sí. Vamos a ver. Ana Carolina, ¿tú apoyarías a la Piri ayudándola con la formación? ¿Tú qué sabes de esas cosas, trucos de belleza para el Miss Unido? Bueno, los trucos de belleza se los daría a Jenny. Yo me puedo encargar de su vestuario, el estilismo. El estilismo. Claro que sí. Jenny, una pregunta para aclararle al público. Yo no escuché bien si hablaron de eso. Es que ellos hay como varios renglones o espacios para mujeres adultas, para trans. No, no, no. Es el mismo. Es un solo Miss Universo. Para gorditos. Sí, lo que pasa es que las reglas ahora se cambiaron, se ampliaron, está esto ahora de la inclusión, ya pueden participar transgéneros, pueden participar mujeres mayores, mujeres mayores de 28 años que antes era el límite de edad y también pueden participar mujeres casadas y con hijos. Muy bien. Dañaron el concurso. Eso antes no existía. Dañaron el concurso. Yo soy de los que opino que para mí está muy abierto. Yo siento como que hay cosas que no compiten. No va a ser lo mismo. Una jovencita con una señora no compiten. Pongan la gente. Es como el deporte. Es como el deporte. Tú ves que, por ejemplo, peso pluma, peso pesado. Claro. Hay competencias que no son justas. Es más, hasta los trans tienen una actitud que es una vaina. Mi amor, ya tú sabes. Mira, en este caso, de acuerdo con Jenny y te explico, Ana Carolina, justamente lo abrieron hasta más de 60 años. Hay países que ya tienen abuelitas que van a participar. Para llamar la atención. Mi amor, Luz García, prepárate que llegó tu momento. No, ya participó. Ya no puede. Ya participó. No puede, no. Ya participó en el Miss Universo. Sí, en el Miss Universo. En el Miss República Dominicana tú puedes participar dos veces y hasta tres si quieres. Sí. Pero si ya participaste en Miss Universo, ya tengo entendido que de verdad no se puede. Ella es mi república. Miss República Dominicana. Da la pregunta. Otra pregunta, Jenny. Para tú estar en ese concurso, no es que me interesa. Me gustaría apoyar a alguien cercano. Hay que tener un buen patrocinador para eso. Claro, mi amor. Pero claro. Lo que pasa. Claro, mi amor, porque es que eso conlleva una inversión económica muy alta si tú quieres destacar. Tú tienes que tener un guardarropa muy amplio. Tienes que tener un maquillador y un peluquero de cabecera y un estilista. Si quieres resaltar, porque son muchas mujeres y todas van dispuestas a dar la batalla. Para mí ya tú eres Miss Universo. Ay. Miss Universo, Matayuno. Miss Universo, Matayuno. Miss Galaxia, Miss Universo, tú eres todo. Wow. D, tú eres mi universo. Tú eres mi universo, Jenny. A ver. Usí mi universo. No. 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 Gracias.